Bien, pues vamos a ir a hacer clic donde aparece el nombre de nuestra cuenta. Credenciales de seguridad. Bajamos un poquito y vamos a esta clave de acceso. Crear clave de acceso. Marcamos esta casilla. Crear clave de acceso. Aquí tenemos ya la clave de acceso y la clave de acceso secreta. Podemos copiar dándole este botón al portapapeles. Esto ya lo trasladamos directamente a la bolca. Esto sería aquí. Y la clave de acceso iría aquí. Ahora ya en teoría podríamos trabajar con bala bolca. Y las voces de Amazon Polly al mismo tiempo. Vamos a dar a listo. Ahora ya nos aparece aquí la clave. Si la seleccionamos le damos opciones y eliminar. Primero tenemos que desactivar. Tenemos que escribir la clave de acceso que nos dieron o podemos pegarla también. Le damos a eliminar. Volvemos ya a no tener ninguna. Y bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado. Un saludo y buen día.